No sabemos todavía cómo están los acontecimientos en Sinaloa. Hay un operativo que inició en la madrugada y más tarde vamos a informar sobre eso. Eso más tarde se informa para que tenga la información precisa. No nos adelantemos. Va a informar seguramente la secretaria de Seguridad Pública. Aquí, aquí, como a las 11, 12 de la mañana, del día de hoy. Vamos con Marco Olvera.